En este día sábado quiero invitarlos para que tomando la Palabra de Dios, Evangelio de San Mateo capítulo 5, versos 43 al 48, meditemos la Palabra y dejemos que ella nos exija en este caminar cristiano. Oremos juntos diciendo Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Tanto en el Evangelio de ayer como en el de hoy, el Señor nos muestra que el seguimiento cristiano no conoce un límite porque la meta final es alcanzar la perfección. Y por eso hoy nos dice, no basta con amar al prójimo, así odiemos al enemigo. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, el enemigo del cristiano solamente es el pecado. A ese sí hay que odiar con todas las fuerzas. Pero entre nosotros como hermanos no puede haber enemigos. No puedo yo, como cristiano, declararme enemigo de nadie. Y si alguien se declara mi enemigo, él mismo me está llamando a orar por él, por su conversión. Y ni qué decir, de los esposos que se tratan como si fueran enemigos. De la familia que vive entre sí como enemigos. No es digno de un cristiano. El amor cristiano supera el amor humano. Nos han enseñado que si alguien nos hace el bien, le devolvemos bien. Pero que si alguien nos hace el mal, o le devolvemos el mal, o nos apartamos. Pero Cristo nos enseña a orar por esa persona que nos hace daño. Por esa persona que se declara nuestro enemigo. Esto es signo, mis hermanos, de que el Señor quiere sanar nuestros corazones de tantas cosas que no nos dejan ser felices. Piensa cada uno. ¿Tienes algo en contra de tu hermano? Pídele perdón. ¿Alguien se ha declarado tu enemigo? ¿Alguien le ha hecho daño? ¿Alguien trama algo malo en contra tuya? Esa persona es digna de compasión porque no conoce a Cristo. Si conociera a Cristo no lo haría de esa manera y por eso debes orar por ellos. La oración no solamente busca la conversión del otro, sino que alcanza la sanación de corazón. Miren, de tantos odios, resentimientos que hay en nuestro corazón, es como un cáncer que nos va a dejar comiendo por dentro, que no nos deja ser felices. Y la quimioterapia es la oración, la oración frecuente, constante por esa persona que nos hace daño, por esa persona que nos ha lastimado. No hay otro camino que el de la oración para sanar interiormente. Si nosotros nos amamos solamente entre amigos, ¿qué mérito tiene? Dice el Señor. El cristiano ama todo ser humano y está abierto al perdón. Miren, yo como colombiano digo, hace falta que en Colombia sumamos el Evangelio y seamos capaces de perdonarnos solamente con el amor de Cristo, se abre un paso a la verdadera reconciliación de los pueblos. Solamente desde Cristo podemos ver al otro como un ser humano que se ha equivocado y que es necesario perdonarlo. No solamente por él, por nosotros. Miren, nosotros que hemos vivido tanta violencia, si no sanamos el corazón no podemos perdonarnos. Y luego dice, si se saludan solamente entre ustedes, ¿qué mérito tiene? Y pienso que a veces incluso hay grupos apostólicos que solamente se relacionan entre ellos y se saludan entre ellos. ¿Qué mérito tiene eso? Hay muchos grupos que pueden convertirse en grupos sectarios dentro de la iglesia. Aquella persona que asume el Evangelio de Cristo no conoce barreras en el amor. Trata a todos como sus hermanos. Incluso es triste que mientras el mal, el odio, la venganza sigue acampando cerca de nosotros. Muchos que creemos en Cristo nos hablamos mal unos de otros y estamos divididos. Y aquí estoy hablando de todos los que alaban al Señor y reconocen a Jesús como Señor incluso desde otras casas. Un católico y un hermano separado no pueden verse como enemigos. Esas son batallas del demonio que está ganando. Hoy quiero llamarlos a la unidad. Hoy quiero llamarlos a vernos unos a otros como hermanos. Señor Jesús vacíame de mí, lléname de ti y hazme un don para ti y para mis hermanos. Feliz fin de semana que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!